hola gente de youtube como estan? mi nombre es bernard y bienvenidos a un nuevo video y como estan viendo en su pantalla me tienen a mi en una nueva review mas que nada esto no es una review, es mas un muestrario, es mostrarles unas figuras que tengo en mi coleccion que si bien son figuras ya muy viejas, que tienen unos mas de 10 años, mas de 15 años seguro bueno, son mi coleccion de gashapon de dragon ball los gashapon son figuras que vienen en las capsulas en japón en unas capsulitas chiquitas así bueno, estas figuras vienen desarmadas y son chiquititas y son muy delicadas por ende, lamentablemente, después de mudanzas y de ponerlas en distintos lugares, reacomodarlas varias veces he perdido la mayoría de las bases de estas figuras y algunas piezas pero bueno, he conservado lo que pude y bueno, siempre cuidé mis figuras, pero bueno, lamentablemente cuando era mas chico era un poquito mas loco, no? y bueno, estas bases también son fácil de perderse, así que bueno vamos a mostrarlas, vamos a empezar con Gohan son así, estas figuras son pequeñitas y vienen desarmadas yo las comprado en una comiquería que se llama Crossover por 20 pesos hace 15 años atrás hoy en día se siguen comercializando, pero son carísimas acá tengo una de mis preferidas Gohan del futuro viene con la base esta es una de las pocas que tengo con base porque esta es una de las últimas que compré esta la conseguí en una comiquería ahí olvidada y es una de las mejores figuras porque amo la película de Gohan y Trunks y bueno, no hay muchas figuras de Gohan del futuro, así que chochazo otra figura que tengo completa es Vegeta Baby de Dragon Ball GT está muy bonita y siguiendo con Dragon Ball GT acá tenemos a, vamos a mostrar los dos a Goku que no tiene la cola y no tiene la base las colas las tengo guardadas porque se caían con facilidad y estas figuras, la de Goku y la de Vegeta están pegadas con Pops y Paul porque se desarmaban con facilidad y dije bueno un día agarré, me agarró la chifla la chifladura loca, no sé cómo decir y las pegué para que no se volvieran a desarmar acá tenemos a Goku, Super Saiyan en la saga de Freezer y acá tenemos a Vegeta Scouter en la saga de los Saiyajin increíbles que son son de la marca Bandai y son una línea que se llama HG así que si las quieren buscar en internet las pueden encontrar acá tengo otro Goku Super Saiyajin este también me vino con la base pero la base la tengo se la saqué pero todavía la tengo obviamente pero este creo que se para solo y este se desarma porque este no lo pegué este fue uno de los últimos que compré o sea pero miren qué bueno que está miren los detalles la pintura está buenísimo otro más bellito que genial que genial este bellito a ver qué más me queda qué más me queda creo que ya las mostré casi todas Gogeta lo mostré sí Gogeta creo que también lo mostré Gogeta no sé si lo mostré pero bueno también le falta la cola y la base pero la cola también la tengo guardada y por último tengo dos figuras que me gustan mucho tengo este Goku que venía con esta base pero le falta un pie esta fase se encastraba el pie y quedaba así más o menos pero no le falta un pie igual lo conservo son todas originales y a ver déjenme ver creo que tengo otra más a ver ahí está Goku Super Saiyan 2 que también le falta les cuento este tenía la base cuando las quise traer para mostrarla se me cayó el piso y la base desapareció las bases son transparentes y son muy fácil de perder así que tengo que buscar la base y por último pero no menos importante mi gallapón preferido que es Broly miren lo que es este gallapón miren la marca de las venas este es un poco más grande que un gallapón común vamos a ponerlo al lado de Goku van a ver que más o menos no se para solo este también le perdí la base y bueno pero de por sí son grandecitos vamos a poner el de Vegeta para que vean el tamaño y creo que el de Gohan es más pequeño todavía no, el de Gohan es igual pero bueno pueden ver lo que son estos gallapones el de Broly se me cayó al piso un día y mi perro sin querer lo mordió y acá tiene la mano un poquito mordida pero lo rescate a tiempo antes de que se transformara en algo peor pero bueno estas figuras son muy lindas pero son unas figuras que tenés que ponerlas en vitrina sí o sí y si no no duran se desarman con facilidad se pierden piezas yo las guardo lo mejor que puedo para que lo poco que me quedan estas figuras se conserven así que bueno esta ha sido mi colección de figuras HG espero que les haya gustado y bueno si les gusta ponganme un me gusta y si no están suscritos suscríbanse los invito a que se unan a esta pequeña familia que llegamos a los mil suscriptores les mando un saludo enorme y nos estamos viendo la próxima vez un abrazo